La línea justamente con lo que yo siempre menciono como aquellas excepciones que confirman la regla de lo que es hoy el Congreso de la República. Carlos Anderson es congresista no agrupado, economista también. Ah, 20 segundos más. Ahorita justamente lo tenemos... ¿Cómo me hace eso para seguir hablando del tema? 20 segunditos. Ok. A ver. Tengo acá algunos artículos que él escribió hace poco. Soto debe renunciar. Parece que no va a ser el caso. Y también la agenda pendiente para poner en marcha una agenda que pueda conectar e ilusionar a la ciudadanía. Es necesario combatir sin ambagues la corrupción. Y yo pregunto, ¿ese consenso para la mesa directiva es en verdad sobre programático? ¿Sobre una lucha contra algo? ¿Sobre una reforma importante respecto de algo? Eso es lo único que se pide. Carlos Anderson, congresista, muy buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cristian. Un placer. Un placer. A ver, lo primero, una columna publicada por usted, Soto debe renunciar. ¿Por qué? Definitivamente. Y la pregunta, si es que cree que esto va a pasar también, congresista. Mira, yo creo que sí. Yo creo que eventualmente el peso de la opinión pública va a forzar a sus, digamos, promotores a reconocer la realidad. Que simplemente tenemos hoy en día un presidente del Congreso que no es funcional, que no funciona. Que tiene básicamente en vino a toda la actividad del Congreso. Correcto. Pero, digamos, el acuerdo, ¿no? La componenda detrás, por más que no le gusta al diario del Congreso, la componenda detrás de la presencia de Soto en la presidencia va mucho más allá del caso únicamente Alejandro Soto. Es un tema de la ley de impunidad a la cual se acogió Soto. Se estaría acogiendo también Vladimir Sarrón. Entonces, ¿por qué cree que pasaría cuando justamente hay esta alianza, ¿no? Para justamente lo negativo y no para políticas de gobierno. Mira, yo te cuento, fíjate, a mí me fueron a buscar, porque como yo expresé desde un primer momento, que esto era una elección entre Guatemala y Matepeor, los dirigentes de los dos principales, digamos, organizadores, me fueron a buscar, a buscar mi apoyo. ¿Quiénes lo fueron a buscar? ¿APP y Fuerza Popular? Exacto, exacto, sí. Entonces, yo ahí les dije exactamente lo que te acabas de decir. Yo les exijo que me digan para qué quiere la mesa directiva, qué es lo que van a hacer. Díganos, díganos al país y explíquenos también el por qué tienen ese arreglo con el Perú Libre. Si supuestamente venían del bloque democrático, ¿cómo iban a hacer esta alianza, digamos, con un partido que era evidentemente antidemocrático? Entonces, al día siguiente, sacaron un comunicado, un poco como para decir, bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de caso, ¿no? Y no sé si lo llegaste a ver, pero fue un comunicado de... Lo cuestioné acá, no decía nada el congresista, decían dos generalidades. Un comunicado, vamos a hacer algo, qué sé yo. Por lo menos dije yo, algo me han escuchado, ¿no? En ese momento, evidentemente, no tenía todos los detalles que tenemos hoy en día acerca del presidente del Congreso, ¿no? Pero me queda claro que desde un principio lo que se buscó fue alguien que fuera funcional, funcional, y esa es la palabra clave, ¿no? Al manejo que ellos pudieran tener. Por ejemplo, si hubieras podido tenerme a mí de presidente del Congreso de la República y poder manejarme, yo soy como tú, Christian, inmanejarme. Así que, imposible, ¿no? Entonces, necesitan a alguien que sea mucho más, digamos, factible de manipular, de llevar, porque efectivamente, como acabamos de descubrir, el señor pues tiene muchos esqueletos en su dormitorio, ¿no? Y esto sería tan igual, porque uno diría, claro, el que quiere manejar es APP, César Acuña, ¿no? A través de Alejandro Soto, que es justamente funcional, lo dice hoy una nueva crónica de vivas, pero, digamos, Fuerza Popular también tenía esa intención detrás de poner a su... Pero, por supuesto. Mira, el Congreso de la República se mueve al ritmo que dicta el cuquemorismo. No nos engañemos, ¿ok? Ellos son los grandes, digamos, tejedores de todo lo que sucede, para vino o para mal, sobre todo para mal, creo yo, ¿no? Así que ahí queda esto, así que queda, digamos, registrado de esta forma, ¿no? Pero, entonces, perdón, congresista, digamos, la mediocridad que vemos en el Congreso podría ser combatida, porque, claro, se supone que Fuerza Popular tiene algunos buenos elementos, pero, ¿por qué no lo hace entonces? Pero, a ver, perdóname, podría ser combatida, pero necesitamos más personas, más congresistas, que estén dispuestos a hablar, que estén dispuestos a hacer la lucha, dentro, fuera. Yo lo que estoy diciendo aquí, lo digo en vivo y en directo, porque se los he dicho en persona, directamente, a la cara. Tanto en las reuniones personales como en la comisión, y como en esas reuniones en las que, por ejemplo, se han manejado las comisiones, ¿no? Porque tú has hablado de las comisiones que en realidad son comisiones, finalmente. Por ejemplo, yo solamente he pedido tener una comisión importante, que es la comisión de presupuesto. No para precedirla, precedirla porque ya sé... Sino para estar dentro y poder controlar, justamente. Ese reglamento lo hace imposible, ¿no? Yo simplemente quiero ser parte de la comisión. Ah, no, cualquiera menos Anderson. Porque como yo soy el que más o menos sabe cómo se manejan los presupuestos, ¿no? Cualquiera menos yo, ¿no? Entonces, no estoy en esa comisión. Está cualquiera, mira, revisa los antecedentes de cualquiera de ellos. O sea, lo que sería la lógica de tener, perdón, congresista, de tener a un economista, ¿no? Con la visión de un economista que pueda aportar a ese presupuesto, lo que se busca más bien es dejarlo afuera para que el presupuesto se pueda manejar de acuerdo a los intereses. Y pueda hacer cualquier cosa. Ok. Y pueda hacer cualquier cosa, y pueda hacer componendas, y pueda hacer cosas rarísimas, como las que yo he identificado muchas veces en los presupuestos, ¿no? O sea, decisiones como, por ejemplo, en el año pasado, ¿no? Destinar 4.950 millones de soles, por ejemplo, para la construcción de 35 colegios ejemplares estos, ¿no? Cuando con esa plata tú reparabas el 62% de los colegios del Perú que no tienen agua, que no tienen electricidad, que no tienen internet, ni nada por el estilo. Entonces, ¿dónde está el sentido de prioridad? O lo mismo con el tema de salud. Seguimos destinando recursos para construir elefantes blancos, ¿no? Cuando ni siquiera tenemos a los especialistas, ¿no? Así que, claro, porque el negocio está en la construcción. Entonces, cuando tú le pones a alguien que más o menos conoce cómo priorizar presupuestos, cómo hacer el análisis de la ejecución presupuestal pasada, entonces, claro, se convierte en un elemento peligroso. Y en ese sentido, yo soy un peligro para esos intereses que le hacen daño al país. Yo aquí le he dicho que veo una relación directa entre que APP haya jalado los votos de Somos Perú y que le haya dado la Comisión de Presupuestos, teniendo en cuenta que APP y Somos Perú son los partidos que tienen más gobernadores regionales, alcaldes provinciales... Claro, y mira, por ejemplo, lo que sucede a nivel macroeconómico con eso. Mira lo que sucede a nivel macroeconómico. Este año, el Perú va a crecer, y esto es todavía 1%, porque el impulso de Compuche Perú es 1%. Ahora, cuando tú, por ejemplo, ves el presupuesto, y yo lo señalé, y le dije, me acuerdo al ministro, le digo, pero, señor ministro, le digo, usted tiene un presupuesto donde el 60% de toda la inversión pública va a estar en manos de gobiernos regionales y gobiernos locales el primer año de su gobierno. O sea, no se va a gastar absolutamente nada. Entonces, es un engaño a muchachos. Bueno, ese es el tipo de cosas que yo puedo aportar, ¿me entiende? Tengo conocimiento, pero bueno, ya está. Ya está, yo no estoy en eso, lo tendría que hacer desde lejos, y me voy a meter a la Comisión de Presupuestos, igual me voy a meter, igual voy a criticar, y esta vez van a dar mis ojos ahí. Bueno, métase. Sencillamente no es admisible eso. Métase y en este espacio podremos comentar finalmente lo que ahí detecta. Déjeme ahora preguntarle, usted no decidirá si me responde o no, pero ¿quiénes son esas personas, tanto de APP como de Fuerza Popular, que quisieron un poquito a convencerlo de que ese consenso en sí mismo era una cosa positiva? No, mira, eso sí no vale la pena dar los nombres, ¿no es cierto? Ok, solamente entonces le hago una pregunta, se la coto. ¿Fueron congresistas o no? Congresistas, una mezcla, congresistas y operadores, ¿no? Ya, ok. Te dejo ahí para que... Después ya voy a hacer mi regletra. Lo importante es lo que tú has revelado, lo que tú has puesto en evidencia, que es algo que también yo he puesto en evidencia, ¿no? Que efectivamente no se piensa en el país. No se piensa en que, por ejemplo, necesitamos un congreso que conecte con la población. Se ha pensado simplemente a ver cómo nos repartimos el poder. Eso es todo. El poder, en ese sentido, todos son serronistas, porque más allá del poder, todo es ilusión. Correcto. Ahora, solamente una pregunta, porque hoy con cargo justamente, no, a revisarla y a comentarla el día martes en el breve espacio que tengo, pero se habla de que uno de los grandes favorecidos con lo que se ha denominado ley Soto, pues no sería ni Soto ni otros congresistas, sino el propio Vladimir Cerrón y la cúpula de Perú Libre. En una crónica de Carlos Cabanillas en Perú 21, admitía que, o informaba, perdón, que César Acuña había logrado convencer a Perú Libre, a que venga justamente a ese grupo, a cambio de impunidad para Vladimir Cerrón. Es decir, fue Flavio Cruz quien presenta, pero es con los votos de APP, etcétera, y otros que ese tema se da. Yo le pregunto ahora, ¿no?, con la sinceridad que usted tiene. ¿Usted votó por esa ley? ¿Se le sorprendió? Quizá porque César Azabacha acá contaba que, claro, una ley como esa tiene toda la lógica en un país que demora tanto justicia que tardan no es justicia. Pero claro... Esa fue la forma como la vendieron. Oca. Esa fue la forma como la vendieron. Exactamente. Ok, pero ahora que empezamos a ver quiénes se han favorecido, queda claro que ningún líder político, mucho menos congresista, podría aprovecharse, porque ahora, mirando atrás, es otra cosa. Nada que beneficie a la propia persona que está votando. O sea, eso es inmoral, antiético, ¿no?, y sencillamente debe ser condenado por la opinión pública. Congresista, como economista, déjeme tocarle... El tiempo es breve, pero, digamos, ¿qué hacer ahora con la economía? No sé si preguntarle qué se puede manejar desde el Congreso, porque no sé si es que, digamos, no hay la posibilidad de que el Congreso aporte algo, pero desde el Ejecutivo, ¿qué se puede hacer justamente para fomentar esa inversión privada que está siendo claramente esquiva y que amenaza un poco el crecimiento? Con eso, obviamente, el aumento de la pobreza y otros males, ¿no?, que podría sufrir aún más el país. Lo primero que tienen que hacer es hablar con la verdad. Yo he asesorado durante décadas a inversionistas extranjeros. A los inversionistas no les preocupa el riesgo, les preocupa la incertidumbre. Y cuando ven mentiras, es peor. Entonces, cuando alguien dice, no, pero aquí está todo bien, aquí no hay recesión, hay una discusión técnica o no es técnica, ni nada por el estilo, y ahí empiezan todas las, ¿me entiendes?, todas las dudas y dicen, bueno, no es un país serio. Pero lo primero que hay que decir es eso, ¿no? El Perú está en una recesión que es autoinfligida. Eso es lo peor. Porque todos los problemas, en su mayoría, que tenemos hoy en día, son por decisiones nuestras. Por esa incapacidad, por ejemplo, para haber impulsado, para impulsar proyectos mineros con convicción, ¿no?, para poder actuar. Entonces, también, en buscar programas de empleo masivo, de capacitación masiva, de darle, por ejemplo, recursos verdaderos a las MIPES, ¿no? Yo he dado, mira, cantidades de sugerencias, cantidades. Nadie me puede decir que tú solamente criticas. No, ahí están escritas, ¿no? Por ejemplo, darle directamente recursos a las MIPES, a las cajas, para que tengan, entonces, capital, con el que puedan, entonces, dar crédito multiplicándolo por lo que se llama el crédito bancario. No quiero crédito... Pero bueno, es una cosa muy técnica, no quiero hablar, pero hay soluciones a morir. El Perú no se merece estar creciendo a una tasa de 1%, ¿no?, en otras manos, más expertas, y con menos voluntad, digamos, de bailar, de decir, sí, no, está todo muy bien, 1%, sí, no, 4%, 3%, 2%, 1%, 0%, ah, me equivoqué, así no es. Crisis autoinfligida, esa parece más bien haber sido, ¿no?, la agenda sobre la mesa en el consenso que ha llevado a este grupo de gente a la mesa directiva. Carlos Anderson, un placer como siempre. Muchas gracias. Otro equipo autoinfligida. Muchas gracias. Gracias. Me manda una persona que, al que estimo mucho, ¿no?, y admiro también, dice, y no le falta razón, consensuar para depredar, hasta con rima tacha, consensuar para depredar. No me vengan pues con macana que el consenso por sí mismo, por favor. Vamos a la pausa y venimos.